De llegar a la Cámara de Diputados no vamos a estar en contra del gobernador del Estado, solo por ser del PRI. Así lo asegura Pedro Ávila Nevares, candidato a diputado federal por el cuarto distrito, bajo los colores del revolucionario institucional. Porque muchos piensan que nosotros, porque somos del PRI, llegando a la Cámara de Diputados, vamos a estar en contra del gobernador o algo así, y por ahí andan corriendo los rumores. Y quiero que sepan que nosotros no vamos a estar en contra del gobernador. Somos de un partido distinto, pero el gobernador no ha hecho nada malo como para que estemos en contra de él. Al contrario, él está trabajando por Durango por llevarlo hacia adelante. Don Pedro Ávila tiene una opinión clara sobre los conflictos del revolucionario institucional en Durango, en los que se han visto inmiscuidos en últimos días la líder seccional Guillermina Galvez, Enrique Benítez Ojeda y Óscar García Barrón. Pero yo creo que eso de Guille no debemos de tomarlo como una cosa de insultos a Benítez. Fue una cosa que Guille fue con unas gentes allí a pedir, ya fuera de tiempo, a que se le diera una posición. Lo hubiera pedido antes y todos lo habíamos apoyado. Ante la propuesta de que todos los candidatos presenten su iniciativa 3 de 3, Pedro Ávila afirma no conocer de dicha iniciativa. Aparte, que no tiene mucho que declarar, dijo. Se habla mucho de la declaración 3 de 3, no sé si usted la conozca, de presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales, etc. ¿Considera que usted debe realizar esta declaración? No, pues claro que sí. Nomás tengo esta garra de casa, es lo único que tengo. Yo estoy dispuesto a que vayan a los bancos a ver o que investiguen si tengo dinero. A veces no tengo ni un 5, como ven en la campaña andamos casi sin un centavo ni nada, pero la gente nos conoce y ahí vamos, ahí vamos luchando. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias, informa Salvador Mercado Hurtado.